El contenido del siguiente programa se emite bajo la responsabilidad de sus realizadores y o directores. Aquí se inicia Naturaleza y Salud, con los temas que a usted le agradan, tratados en forma amena, con positividad y profundidad por nuestros invitados. Naturaleza y Salud. Muy buenos días a toda la audiencia de Naturaleza y Salud, María Paula Toro, quien les habla. Wilson Gallego nos acompaña hoy en la parte técnica por aquí por La Voz de Cali, Dial 900. Estamos iniciando nuestro programa 8 de la mañana y vamos a irnos con nuestros invitados del día de hoy. Nos vamos con el Dr. Raúl Emilio Bravo, que ya lo estoy ubicando por aquí. Quiero mandarles un saludo a todos los que nos escuchan. A Igor Darío también. Todavía no estamos saliendo por Facebook o por YouTube, pero el programa está quedando montado todos los días. Así que lo pueden escuchar, pero todavía no hemos ido en directo. Esperamos que ya hacia la próxima semana ya estaremos ya en directo por Facebook y por YouTube. Les mando un saludo también especial a quienes escuchan por Radio Calima y a invitarles que se trasladen de horario y de dial. El dial es toda la mitad, 900, a quienes tradicionalmente nos han escuchado de 9 a 10. Bueno, ahora estamos de 8 a 9 por La Voz de Cali en el dial. Este programa está en directo en La Voz de Cali. Está grabado en Radio Calima, entonces si están escuchando en grabado, con grabación en el horario de Radio Calima, bueno, les invito a que ya se van trasladando a este horario de 8 a 9, porque a partir del primero de junio solo estaremos aquí en La Voz de Cali de 8 a 9. Igual estamos con todos nuestros invitados, todo el equipo pasó. Todos y además gracias por acompañarme, a quienes siempre me han acompañado en Naturaleza y Salud y que van conmigo por donde vayamos, entonces les agradezco muchísimo. Nos vamos al consultorio del doctor Raúl Emilio Bravo, que nos acompaña hoy y nos acompaña todos los días aquí en el programa. Doctor, muy buen día, bienvenido. Gracias, María Paula, muy buenos días a ti y a esa gran audiencia del programa Naturaleza y Salud. Inicio con el teléfono personal, mi línea telefónica, celular 312-786-4523. 312-786-4523. Esta mañana pensaba de acuerdo al programa que hicimos el día de ayer. El programa del día de ayer para mí me dejó cosas supremamente importantes e interesantes. Una de ellas que la voy a recalcar y la recalqué el día de ayer. Fue un paciente que inicialmente cuando vino se le encontró la presión elevada, con valor de 150 hacia arriba. Y solamente con el hecho de haber suspendido, solamente con el hecho de haber suspendido los carbohidratos, el paciente mejoró la presión arterial. La pregunta sería, ¿será que todo paciente hipertenso solamente quitándole los carbohidratos va a mejorar? La respuesta es no. Él tiene una hemoglobina glicosilada de 6.2, que lo pone en un estado de prediabetes, y su organismo está tan perfectamente bien, o sea, no es que esté perfectamente bien, su organismo está muy atento cuando una persona lo único que necesita es que le demos las herramientas, los instrumentos, para que él salga adelante. Entonces, esto quiero que nos quede claro. Habrá otros casos donde probablemente lo que vamos a tener que hacer es mantenimiento. Solamente mantenimiento. Porque habrán casos que, por supuesto, no vamos a poder solucionar absolutamente todas las cosas. Aquí tengo al frente una pacientica, y esto es importante, ¿sí? Esto es importante. Porque ella es paciente mía, pero tiene mucho dolor en su columna, ¿sí? Dolor que también se irraiga hacia sus piernas, hacia rodillas. Entonces, ella me llama y me pide el favor que le haga una orden de una radiografía, le hicimos la orden de la radiografía, una radiografía con una lumbosacra, pues para determinar qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué dice el informe de...? Y aquí tengo a la paciente al frente, porque ella podría decir, no, el doctor Rondraza está diciendo mentira, eso no es lo que dice allí. Pues dice que tiene espondiloartrosis, que tiene múltiples discopatías, de L2 a L5, y que tiene un aumento de la ansiedad de L5, ¿sí? Ella es una pacientica, en su abdomen no le duele nada, yo la tengo aquí al frente. Pero al hacer la revisión en los puntos de la espalda, estos son dos parámetros supremamente importantes en un examen físico. Si a mí no me duele nada por delante, probablemente me duele por detrás, ¿sí? O también me duele por delante y me duele por detrás, o no me duele ni por delante o no me duele ni por detrás. O sea, así fácilmente. Pero hay que revisar. Entonces, yo le voy a hacer a ella la pregunta ahorita, si le dolió puntos en la espalda. ¿Te dolieron puntos en la espalda? Sí, doctor. Perfecto, exacto. Y unos puntos donde yo hice percusión con el martillito, que es el martillito de reflejo. No vayan a pensar que es que yo saco allí el martillo del chapurí. Bueno, es nada duro, pero, o sea, les estoy hablando en magnitud, en tamaño. ¿Sí? No, es un martillo chiquitico de reflejos. Entonces, a ella le dieron unos puntos y unos puntos muy marcados. Mucho dolor. Mucho dolor en algunos puntos. No en todos, pero unos puntos donde, uff, ella saltaba del dolor. ¿Sí? Esos puntos son supremamente importantes. Entonces, hoy le hicimos terapia en los puntos de, en su espalda y en los puntos relacionados con este problema discal y con este problema de espondiluartrosis. ¿Qué examen le debo pedir yo a ella? Ella dice que tiene un aumento de la densidad. Ella no. El radiólogo de la vértebra lumbar 5. Yo le voy a pedir a ella unos examensitos más relacionados con dolor, como la fofatasa alcalina. La fofatasa alcalina es supremamente importante a pedirla en un proceso inflamatorio a nivel de huesos. ¿Qué medicamentos tengo que hacerle yo, prepararle a ella? Pues, todo lo que tenga que ver con discopatías, todo lo que tenga que ver con neuragias, todo lo que tenga que ver con dolor osteomuscular, osteoarticular, ligamentoso, correcto. Tengo que hacerte todas esas preparaciones de esos medicamentos para que ella la lleve el día de hoy. Exámenes que tienen alteraditos, la creatinina por su edad la pone en estadio renal 2, es decir, debemos de trabajar el riñón, también debemos de trabajar un poquito el colesterol y los triglicéridos, no están muy elevaditos, están elevados, sí, pero no están tan elevaditos y tiene la hemoglobina un poquito baja. Pero dentro del examen, que es supremamente importante, está la velocidad corpuscular media, que está en un valor normal, pero él está en 83 y las cifras dicen, aquí también esto es otro aprendizaje para que ustedes lo tengan en cuenta, los valores del laboratorio, así nosotros tengamos al frente valores de referencia, son individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que ella trae unas vitaminitas allí que le envía la hermana, me imagino que en los Estados Unidos, ¿sí? Y me saca B2, me saca B6, me saca ácido fólico, perdón, me saca con enzima Q10. De esto que ella está aquí, ella puede, de acuerdo al examen, yo luego estoy, digo, tome la Q10, que es buena, te va a ayudar al colesterol, al triglicéridos, te va a ayudar a la presión, y de acuerdo al examen de sangre yo le voy a mandar la B6, no la B12. A pesar de estar en valores normales, pero está muy cerca del valor límite inferior, y en ocasiones, en ocasiones, lo que ocurre es lo siguiente, que como somos personas individuales, puede ser que para mí ese 83 me esté marcando que tenga déficit de B6, y no tenga que esperar a que esté por debajo de 82 o de 80. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si tengo o no tengo la razón? A través de que ella comience a tomar la vitamina B6 y que en un mes se repita el hemograma. Si subió la hemoglobina y subió el hematócrito, definitivamente es un déficit de vitamina B6. Entonces, esa es mi invitación, María Paula, esa es mi invitación a que hagamos medicina, los exámenes son supremamente importantes, si ella no hubiera traído esta radiografía a la columna lumbosacra, no tendríamos esta información que nos diga discopatías múltiples, espotibulantrosis, aumento de la densidad de L5. No sabríamos esto porque no soy Superman, ni ningún médico es Superman para tener rayos X. Podemos tener sospechas, pero lo único que nos va a confirmar es la radiografía. ¿Por qué? Porque esta radiografía tiene que presentarla en la EPS y de allí ella tiene que ser valorada por un fisiatra o por un ortopedista y probablemente se le van a enseñar una serie de ejercicios también para manejo de este dolor. El día de hoy ella va a estar mucho mejor, le dice sus puntos de acupuntura, puntos de terapia y vamos a mandar medicamentos. Por eso termino la conferencia del día de hoy, María Paula. Un muy feliz día para todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias por su compañía. Lo espero mañana y cerramos esta semanita completa por primera vez en La Voz de Cali en este horario. Doctor, muchísimas gracias. Pensé en ti. No, yo ya me estoy poniendo juiciosa para madrugar. Estabas hablando y vi el reflejo tuyo de la dificultad para estar un poquito temprano, levantada temprano. No, pero ya toca hacer el trabajo, pero no, igual yo ya estaba levantada. Pero sí, doctor, y yo he estado hablando con muchas personas y yo no entiendo cómo se levanta a las cuatro de la mañana. Doctor, sigo pensando, yo abro el ojo y digo, no, mi cama. Es muy difícil. Y a las cuatro de la mañana levantarse al gimnasio, doctor, esa tampoco, tampoco. Bueno, si no me levanto, pero para todos hay clientes. Exacto. Doctor, muchísimas gracias por su compañía. Ok, un feliz día para todos. Les voy a regalar la línea telefónica, la línea de WhatsApp realmente del doctor. Así se comunican con él, le escriben, piden cita, que sí es muy importante siempre programar una cita. Telefón al doctor Raúl Emilio Bravo, 312-786-4523. 312-786-4523. Esa es la línea de WhatsApp, que también funciona como celular, pero déjenle el mensaje. Bueno, hoy por hoy hay muchos estudios de madrugar. Sí, yo no soy madrugadora, ya lo sabe. Pero bueno, no sé, para muchos, para mis hijos, yo madrugo una exageración. Para muchos no. Don Wilson es madrugador, le toca estar desde bien temprano allí en la emisora. Levantarse a las cuatro de la mañana para mí es muy difícil. Si toca, toca. Porque toque una situación o porque hay que viajar o porque algo, me levanto. A las cinco tampoco. A las seis ya más o menos. Y ya a las siete estoy levantada. Para mí eso es temprano. Para muchos también es temprano, es normal. Para muchos es madrugar demasiado a las siete, siete y media. Y para muchos es tardísimo. Porque ya a las siete de la mañana ya han hecho demasiado. Bueno, definitivamente cada uno tiene sus tiempos. Lo importante es adaptarse a sus tiempos. Y uno de los elementos más importantes es no acostarse demasiado tarde. Eso es una costumbre que tenemos de jóvenes. No todos, pero muchos. Acostarse a la una de la mañana, dos de la mañana, ahí es donde se empieza a dañar todo ese tema del buen dormir para cuando estamos adultos. Ahí empieza, desde jóvenes empezamos a dañar esa gladulita, esa hormonita de la melatonina, que es la que se activa cuando ya no hay luz, cuando no hay luz de noche. Y cuando quedamos en plena oscuridad, sin televisores, sin pantallas de celular, sin todo eso. Ojalá la pudieran activar en la pantalla del celular. Hay una partecita donde se puede hacer para que quede una luz rojita. Y esa ayuda a que la melatonina sí se active y podamos estar en la pantalla. Aunque lo ideal es por lo menos dos horas antes no tener contacto con pantallas. Para dormir bien, a las 10 de la noche. Para mí es el momento de irme a dormir. Para muchos a las 9 de la noche. Para otros a las 8. Pero para tantos a la una de la mañana. Y ese horario sí definitivamente es bastante crítico. Bueno, nos vamos con Janet Villarraga, línea telefónica de la bodega. Antes de contactarme con Janet, de la bodega porque tenemos servicio a domicilio de la crema sidicán, la clorofila. La clorofila que definitivamente sigue refrescando nuestra sangre y ayudándonos en muchos procesos. Está la moringa. Es excelente adaptógeno para sentirnos más tranquilos. Tenemos también el aceite de titrí para todos los honguitos que pueden haber en la... que aparecen honguitos, dermatitis, muchas situaciones que suceden en nuestro cuerpo. Tenemos el aceite de ratero. Está toda la línea de solaroma. Toda la línea de solaroma, esencias y aceites esenciales. Toda la línea de palo santo, aunque me acabo de dar cuenta hace dos días que el aceite de palo santo se acabó, pero ya lo tendremos. Ya estará llegando. Pero igual lo pueden encontrar. La línea de cuidado de la piel también está en la bodega. Y el colágeno y los probióticos. Todo esto lo encuentran al 524-1791. 524-1791. Bueno, y nos vamos con Janet, que ya nos acompaña. Janet, muy buen día. Bienvenida. Muy buenos días, doña Paula. Muy buenos días a toda la audiencia del programa. Muchísimas gracias. Bueno, hoy, como todos los días, nos encanta continuar compartiendo consejos de bienestar. Estos días hemos venido hablando de los aceites esenciales que pertenecen a esa maravillosa ciencia de la aromaterapia, que es justamente los aromas, los olores, que nos regalan a diferentes plantas y que podemos percibir a través de nuestro olfato, llegando a la zona límbica del cerebro, donde se procesan todas nuestras emociones. Los aromas son diferentes. Cada persona tiene sus preferencias naturalmente y los podemos utilizar de acuerdo a nuestro gusto y, naturalmente, de acuerdo a la característica que ellos tengan. Hemos hablado de aceites relajantes, la alanda, manzanilla, palo santo, aceites que suben el ánimo, la menta, piperita, la naranja como antidepresivo. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad también es un estado de ánimo en desarmonía presentado en muchísimas personas por diferentes causas. Y se manifiesta también de diferentes modos. Hay personas que cuando sufren de ansiedad comen mucho. Otras no se pueden estar quietas. Otras, lógicamente, no pueden realizar sus labores como concentradas. Entonces, hay un aroma que es muy agradable y es la bergamota que nos sirve para controlar la ansiedad. Naturalmente que todos queremos buscar esa armonía interior en una forma rápida. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el compuesto que lleva ese nombre, el compuesto floral, y, además, inhalamos o nos aplicamos como perfume o en automasaje el aceite de bergamota. Recordemos que esa es una gran diferencia entre las esencias florales y los aceites esenciales. Las esencias florales son para tomar, los aceites son para inhalar y son de uso tópico también. Esto debemos tenerlo siempre en cuenta. Cuando ustedes adquieran un aceite de solaroma y lo utilicen inmediatamente, deben taparlo para que no pierdan su fragancia. Porque los aromas son volátiles. ¿Qué significa esto? Que si yo los dejo destapados, pues voy a perder el aroma muy rápidamente. Los aceites que el solaroma tiene a disposición de todos ustedes, ya están diluidos en un aceite que se llama un aceite vehicular o aceite base, lo cual significa que lo pueden aplicar en su piel sin ninguna restricción. El aceite esencial de sándalo nos sirve para encontrar ese yo interior, para cuando las personas dicen, yo como que no me hallo, yo como que no sé para dónde voy, por qué hago esto. Es como que se hacen muchas preguntas porque se sienten un poco desorientados en el camino que están recorriendo. Entonces, para ello, podemos utilizar el sándalo que nos permite como el analizar y respondernos todas esas preguntas. Además, puedo utilizar la esencia floral de avena silvestre, que es la esencia que me ayuda a abrir el camino, como a mirar por dónde es que voy, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Por ejemplo, hay en este momento seguramente muchos estudiantes que están terminando su bachillerato y están pensando en qué profesión elegir. La avena silvestre les ayuda muchísimo como para identificarse y decir, sí, a mí me gusta esta área, por esta y esta razón. Tengo estas posibilidades de trabajo cuando ya termine mis estudios o puedo, tengo la alternativa de pronto de establecer mi propia empresa. Tenemos muy claro lo que queremos. Eso es muy importante en nuestra vida, porque a veces se estudia alguna profesión y resulta que cuando comenzamos a laborar las personas empiezan, no, pero es que a mí no me gusta, es que eso no era lo que yo quería, no me pagan bien o no encuentro trabajo. Y todas esas trabas que se nos dan en la vida es justamente por las equivocaciones que nosotros mismos cometemos. Seguramente nadie quiere equivocarse, todos queremos seguir con ese camino que se va abriendo, que se va abriendo cada vez más y que voy cumpliendo con mis objetivos. Entonces, por eso los invito a que piensen bien y utilicemos estos productos que no nos crean dependencia, que no nos hacen ningún daño y sí van a servirles muchísimo para que tomemos buenas decisiones. Y hablando de decisiones, cuando se toma una, no debemos dudar, sino estar seguros. Ese es el camino que yo voy a seguir. Cuando somos tan inseguros, nos sirve la esencia floral de seratostigma. Esta es la esencia que me ayuda para que lo que yo decida sea firme, que no esté dudando. Hay muchas personas que cambian también sus decisiones. Dicen, bueno, voy a comprar tal cosa y a los 10 minutos no sabe que ya no la compro. Esas son personas que fuera de la inseguridad que tienen en sus decisiones, dudan de todo. Entonces, para ellos está el esterantus. Como aceite esencial, les puedo recomendar también el sándalo en ese caso, que les va a ayudar como para que, como esa parte interior que decimos, hay personas que dicen, yo tengo una voz interior que me dice qué es lo que debo hacer. Entonces, el sándalo, ese aroma, nos ayuda a encontrar esa voz interior que me ayuda en la toma de decisiones. Igualmente, las personas que meditan el sándalo les sirve muchísimo. El aceite esencial de tomillo nos sirve para los procesos gripales. Sube las defensas y si hay ya el resfriado propiamente dicho, podemos utilizarlo en masaje en pecho y espalda. Tanto en los niños como en los adultos mayores, cualquier persona puede utilizar el aceite esencial de tomillo. Seguramente que hay personas que les gusta el aroma, a otras no mucho, porque pues, lógicamente que todos conocemos el tomillo que es muy utilizado en cocina para dar sabor y de pronto a algunas personas les parece un aroma bastante fuerte. Pero, en cuanto a la parte respiratoria es excelente. Entonces, utilicemos el aceite de tomillo. Total, se hace el masaje y percibimos el aroma por un ratito, pero fácilmente se pierde también. Entonces, es importante utilizarlo en este caso los niños que sufren tanto de resfriados y que no sabemos cómo qué hacerles o qué aplicarles, pues es un remedio natural que no les va a hacer daño y si les va a descongestionar muy fácilmente sus cronias. Recuerden, aceite de tomillo no es cálido. Todos nuestros aceites los hacemos de tal manera que la persona no tenga que tener restricciones en su baño personal ni ningún tipo de restricción, sino que lo puedan usar con tranquilidad. Es el tomillo se usa en ese caso y no tienen problema. El aceite esencial de pino nos sirve muchísimo para el perdón. A veces nosotros mismos necesitamos perdonarnos de actos que cometemos en un momento por ejemplo de ira o de descontrol y después nos arrepentimos y yo no he debido actuar así porque ofendí mucho a esa persona y a veces inclusive a esas personas muy allegadas es como que eso nos comienza a doler y sentimos ese sentimiento de culpa por allá en el interior utilicemos el aceite de pino inhalado y lo podemos igualmente utilizar en automasaje. Combinamos este aceite con la esencia floral del pino que tiene la misma característica el que yo logre perdonarme a mí mismo y perdonar a los demás porque no es bueno que comiencen a sentir resentimientos o rencores hacia otras personas pues a veces sentimos que una persona nos ofendió pero debemos perdonarla y hacer como caso omiso y pronto fue un comentario involuntario y nosotros sí nos quedamos con ese comentario ahí en nuestra mente y le damos y le damos vueltas y comenzamos a decir cosas desagradables con respecto a la persona que no lo hizo entonces hay que evitar todas esas situaciones y más bien tomar una actitud positiva de perdonar ella sabe esencia floral de pino para tomar y el aceite esencial de pino para inhalar o utilizarlo en forma tópica todos estos productos que he mencionado el día de hoy los encuentran ustedes en la bodega donde doña Paula siempre nos recuerda que el servicio es a domicilio es un gran servicio el que nos digamos de pronto que desplazarnos sobre todo las personas que viven tan ocupadas que no les alcanza el tiempo entonces pueden utilizarlo llamando al 524-1791 524-1791 o los que pueden acercarse a los diferentes puntos de venta se deben acercar a los almacenes Artemisa que están situados en Cali en Tuluá en diferentes puntos del valle y que tienen también la gama de productos de Solaroma si ustedes tienen dudas si tienen inquietudes si quieren hacernos algún comentario a Solaroma pueden llamarnos en Bogotá al 211-4183 o a los celulares 310-613-2983 o al celular 305-66-1797 sabemos que cambiando de casa pues seguramente tenemos nuevos oyentes nos da muchísimo gusto y ojalá se contacten nos llamen nos pregunten estamos siempre prestos para poderlos ayudar no sé si doña Paula tenga alguna pregunta no por aquí no tengo preguntas pero ya tenemos el tiempo cortico bueno doña Paula entonces simplemente me resta puedes decirles que también le pueden escribir a doña Paula y aprovechamos este programa para resolver sus inquietudes por el día de hoy le agradezco doña Paula y al grupo que hace posible esta comunicación para todos ustedes y para la gran audiencia del programa un feliz día recuerden que Solaroma siempre busca su bienestar y mañana seguiremos naturalmente con más consejos de bienestar pues ese es nuestro eslova felicidades para todos claro que sí Janet muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y bueno vamos a irnos con esos mensajes que nos tiene Wilson desde aquí desde la voz de Karim pero antes recordarle que todas las esencias florales y aceites esenciales se consiguen en la bodega 524-1791 524-1791 Don Wilson vámonos para sus mensajes y ahora nos conectamos con Dali a ver qué nos tiene para el día de hoy La Voz de Cali Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez Asesoría y representación jurídica en sucesiones pensiones divorcios contratos de arrendamientos regulación de cuota alimentaria liquidación de prestaciones sociales interdicción judicial contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez celular 312-885-9011 312-885-9011 De lunes a viernes Todelar con la familia colombiana en naturaleza y salud Compartamos los 60 minutos más saludables con nutrición consejos prácticos y temas de interés en forma amena con positividad y profundidad María Paula Toro a través de La Voz de Cali 900 AM de Todelar naturaleza y salud lunes a viernes 8 a 9 de la mañana por La Voz de Cali de Todelar 20 años con la información más saludable Hola soy Dali tu consejera espiritual y estoy aquí para ayudarte entre el cielo y la tierra hay mucho que debes saber y el tarot tiene algo para contarte marca ya el 312-883-5197 312-883-5197 me puedes encontrar en facebook como Dali Tarot y en instagram como arroa Dali Tarot Dali tu guía espiritual en su radio una estación Todelar La Voz de Cali Continuamos con en naturaleza y salud son las 8.31 minutos de la mañana vamos con Dali que ya la tenemos por aquí Dali muy buen día bienvenida Hola María Paula muy buenos días para ti buenos días para todos los destellos de luz que se están conectando en este hermoso jueves cuando tenemos la luna llena en Sagitario y donde están las luminarias cuáles son las luminarias en astrología el sol y la luna estas nunca retrogradan nunca están en tránsito ellas todo el tiempo están en una en una forma en una fase el sol siempre está guiando la personalidad de cada de cada signo y en este momento estamos con el sol en Géminis y el opuesto y complemento está con su luna llena esto significa que el 13 de diciembre se dio la luna nueva en este signo y nos hablaba de aprovechar esta energía para organizar unos cambios para decretar para poner a funcionar un proyecto pues de estudio de trabajo de relaciones de viajes de lo que ustedes quisieran y ahora es el momento de empezar a mirar que se cosechó durante este tiempo pero además de todo esto que esta luna está hermosísima en el signo de Sagitario nos dice que estamos unidos a Venus y a Júpiter en una hermosa conjunción a 29 grados de Tauro ustedes dicen bueno Idali porque habla de 29 grados porque cada casa astrológicamente maneja 30 grados y estamos en la parte final y cuando estamos en las partes finales de esos grados es cuando se intensifica el movimiento de esta energía y que nos habla Venus y que nos dice Júpiter Venus habla del deseo de querer prolongar de hacer y de querer crear de hacer realidad algo y Júpiter es el que lo expande es el que extiende y el que agranda su fuerza y su magnitud llámese en estudios en trabajo en viajes en proyecciones y bueno es también importante recordarles que todo lo que toca Júpiter lo pone a crecer si estuviese haciendo un ejemplo una cuadratura a Plutón y hubiese una dificultad un problema a nivel mundial o a nivel personal esto lo agrandaría para que ustedes tengan un ejemplo y se den cuenta cómo están funcionando los planetas también es importante que vamos a estar queriendo aprender cosas hacer una etapa nueva empezar una proyección vuelvo y le digo ustedes vienen proyectando una energía de algo que en este momento en estos seis meses ya se ve la culminación supongamos hace seis meses se quería montar una boutique algo virtual porque recordemos que ahorita lo que está mandando la parada es lo virtual ya tanto lo físico esa es una época que nos tocó a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos les va a tocar una faceta totalmente diferente que tiene que ver con la entrada de Plutón en acuario entonces si ustedes montaron una tienda virtual en diciembre en enero y ahora ustedes están mirando los frutos de cómo está creándose todo esto pero con esta luna llena y este toque a Venus y a Júpiter les está diciendo muévanse creen proyecten muéstrense porque es el momento de aprovechar la bonanza que viene tan importante entonces esto es lo que ustedes deben de hacer es un día para agradecer con esta luna llena en Sagitario es una luna de abundancia una luna de prosperidad una luna de entrega pero recordemos que como estamos en el fin de semana que es jueves que le decimos normalmente que es un cuernes entonces mucho cuidado con los excesos porque estamos tocando a Júpiter cuáles son los excesos que vayan a estar tomando licor o que pronto algunos chicos quieran consumir alguna droga porque esto se va a ir a la millonésima entonces les puede crear un conflicto porque todo el tiempo Júpiter es benéfico sí pero si se une a una situación no tan sana ni tan positiva los estragos también se pueden ver entonces con este jueves les quiero decir esta maravilla de lo que ustedes están mirando y trabajando hoy quiero decirles a todos los oyentes que están con el signo o tocando en su carta natal a Tauro los personajes que son taurinos están en un momento grande de expansión de oportunidades y como es un signo de tierra por ende va a estar haciendo unos regalitos pequeños a Virgo y a Capricornio pero esto les va a dar a ustedes abundancia y prosperidad como ya Júpiter está en el grado 29 y está a punto de un grado que se despide y se va a demorar unos días más para salir de aquí al 25 tres días más porque entra el signo de Géminis entonces ustedes deben de aprovechar esta energía porque es lo que ya les deja les está diciendo me despido de ustedes estuve con ustedes un año les di mucha bonanza muchos regalos y estos pudieron haber sido tangibles o físicos o espirituales o emocionales pero él les entregó algo y eso de que depende en qué casa les tocó a ustedes su sol en Tauro porque ya les explicaba que el sol el hecho de que usted sea Tauro no significa que le va a corresponder impajaritablemente la casa 2 que es a la cual pertenece puede pertenecerle otra casa pero va a estar con su sol en Tauro y esa zona es la que se va a crecer y aumentar todo este procedimiento que les estoy diciendo si ustedes tienen alguna pregunta quiero aprovechar para decirle a todos los oyentes que estamos activos con las citas que estamos con la probabilidad de hacerlo virtual porque esto es muy importante recordemos que deben manejar su whatsapp podemos crear un videollamada ustedes pueden contactarse conmigo yo les explico la dinámica hacen su pago nos encontramos por el video y las personas que quieran hacer una cita personalizada les explico cuál es la dinámica que tenemos para hacer una cita personal pero ustedes confíen en la realidad del universo confíen en Dios crean en Dios en los ángeles y verá que ellos nos van a guiar por difícil que sea el camino aquí vamos a estar tratando de resolver las cosas todo tiene solución en la vida entonces María Paula me dirá si tenemos personas si hay preguntas con mucho gusto si por aquí tenemos preguntas voy con una que tengo desde el martes y nos vamos con yo le iba a decir gracias por recordarme porque a mí se me pasó aquí tengo yo anotadas otras del martes entonces nos vamos con John Eduardo Valencia 28 de noviembre del 84 bueno John Eduardo Valencia 28 de noviembre del 84 este personaje es un sagitariano y quiero decirle que por ser sagitario y esta luna llena él está cerrando ciclos está dejando cosas atrás y no tengo no he abierto el tarot pero la vibración es esa él está dejando un pasado atrás algo que sucedió algo que ahora él culmina y yo lo primero que le veo aquí al caballero es algo que está como en una situación de desarraigo emocional de preocupación de ansiedad esta persona ha pasado por noche sin dormir por tristeza por lágrimas bueno la persona no la ha pasado para nada bien dice que él ha querido hacer un cambio o de pronto pudo haber cometido algunos errores que es lo que yo veo con una carta que le da para mí a los pies que no le ayuda entonces veo que usted necesita organizarse usted tiene mucha fuerza usted es una persona muy impulsivo es muy inteligente pero sus emociones digamos que no están bien usted se siente como si estuviese como perdido como un barquito en alta mar yo que le puedo decir en frente de las emociones suyas usted tiene que tratar de hacer un pare de respirar y darse cuenta hacia donde se quiere orientar pero las cartas también me están hablando de un proyecto que usted tiene a nivel de trabajo donde usted quiere hacer muchas cosas pero la energía está en baja o sea que usted necesita ayuda yo le deseo lo mejor claro que sí por aquí nos vamos con socorro pito 29 de diciembre 29 de diciembre del 71 bueno socorro pito 29 de diciembre del 71 es una capricornio bueno a ella le digo que esperemos que en septiembre regresa nuestro tormento que es plutón regresa para quedarse unos meses para mirar que fue lo que te faltó terminar y te lo va a ayudar a cerrar y se despide para regresar a acuario durante 17 años entonces para ti yo veo que tú tienes unos documentos unos papeles que poner al día dice que por por el universo te está dando una oportunidad tú necesitas un consejo frente a alguna situación que pudiste haber manejado de exceso y esto tiene que ver con la parte sentimental yo no te veo a ti en una situación bien estable emocionalmente te veo que estás en una como en una dualidad en una tristeza en una preocupación tú recuerdas mucho una persona del pasado es posible que esa persona regrese a hablar contigo y que ustedes de pronto puedan restablecer pero necesitan orientación y necesitan consejo si estás en situación de documentos y papeles vienen cambios para ti y necesitas tener claridad dentro de esos documentos y papeles para que todo te salga bien yo te deseo lo mejor bueno y vamos con Manuel Abanis 16 de julio del 68 68 del 68 Manuel Abanis 16 de julio del 68 Manuel 16 de julio bueno entonces estás en un con el sol en cáncer y esto te ha traído como algunas situaciones en la familia que tienes que estar organizando aquí yo veo que hay mucha preocupación por el dinero te sientes como un tanto perdido dentro de la parte económica las cosas no se te terminan de aclarar aunque tú eres una persona muy trabajadora y quieres pues como llevar la verdad y la claridad de tu trabajo hay algo que tiene que ver con una relación sentimental que no está bien si tú estás en pareja si tienes una relación con alguien te digo esa relación o no te está sirviendo o es que ya terminaste con esa persona y eso te hace sentir como tan desolado yo veo que estás como con una preocupación una tristeza las cosas no se te dan tú te sientes traicionado te sientes de que hay muchas cosas que no tienes claras pero también hay otras tantas que tienes que darte cuenta de que las cosas como que el tigre no es como lo pintan yo veo que si tú estás en pareja con una relación o con alguien te doy como consejo si tienes una tercera persona en cuestión y estás con una relación que no está bien tienes que tener cuidado porque te van a encontrar esta verdad esto va a salir a la luz y si de pronto tienes una compañera una relación con alguien esta persona habla con otra persona yo te deseo lo mejor bueno y seguimos con todos tengo como seis reprimidos y ya no tenemos mucho tiempo entonces dale vamos con Yolanda Gross 7 de febrero del 46 7 de febrero del 46 Yolanda Gross 7 de febrero un acuario María Paula yo creo que ella llamó en días pasados creo que hace una semana más o menos dos semanas lo que pasa es que yo todas las personas las apunto y yo tengo como la guía las personas que llaman y preguntan ella se la envié yo que que la teníamos pendiente del martes debe ser por eso sí porque esta persona el apellido no me suena bueno para Yolanda Gross 7 de febrero del 46 aquí yo veo que esta persona necesita tomar una claridad tiene dos caminos no sabe qué hacer está como enfimismada hay una conversación yo no sé qué es lo que está pasando con esta señora o con una persona muy allegada a ella porque aquí se mueve una energía de sentimientos si no es usted mi señora puede ser una persona muy allegada a usted que está pasando por una por una indecisión emocional puede ser un hijo una hija una nieta alguien que usted ame mucho y que esta persona esté pasando pero marcó esta energía porque esta persona está como muy ligada a usted yo veo también de que usted está muy preocupada porque las cosas en su casa y en su familia se marquen bien se den bien usted necesita organizar está como en pro de espera de un dinero que no termina de llegar que está lento aquí hay una persona que regresa a su vida esto es del pasado puede ser un familiar puede ser alguien que a usted le importe mucho pero debo decirle que se mueve mucha energía que está alrededor suyo con su familia y hay una inestabilidad emocional entre parejas personas que están allegadas a usted usted se siente muy sola se siente muy triste a veces entra como en depresión yo le deseo lo mejor bueno me voy con el que también teníamos pendiente que le envié Víctor Hugo Montero 7 de enero del 77 7 7 7 7 de enero del 77 bueno Víctor Hugo Montero 7 de enero del 77 un capricornio bueno a ver si de pronto en este momento las cosas van a estar cambiando aquí yo lo veo con una necesidad clara de organizar y de proyectarse en la parte económica usted necesita tomar centro necesita como coger el toro por los cuernos para mejorar emocionalmente hay algunas cosas dentro de su familia pareja que no le gustan debe de tener cuidado porque usted puede estar teniendo conversaciones con terceras personas o cosas que usted no ha hablado con su pareja y tengan que salir como algunas cosas que van a estar como doliendo o ya pasaron ya dolieron aquí yo veo que usted ha pensado o está pensando como en tomar distancia mire que marca la parte económica primero de lo que usted quiere ser usted es una persona que es trabaja mucho que usted es muy organizado pero debe tener mucho cuidado con su comportamiento usted debe de saber a qué me refiero hay algo en usted que hace que hace daño a las otras personas usted quiere tomar distancia de alguien pero no sabe qué hacer o sea que su relación emocional está en vilo está entre que sí y que no yo le deseo lo mejor dale se nos está yendo un poquito la señal me escucha dale bueno si se le fue un poquitico la señal bueno nos vamos con guillermo arango 14 de octubre del 67 67 14 de octubre del 67 tiene el mismo cumpleaños de de mi hermana guillermo arango 14 de octubre del 67 bueno libra qué es lo que estás dejando atrás guillermo hay situaciones que tienen que quedar en el pasado cosas que ya no van a ser dice que estás organizando remodelando cambiando tu ropa tu clóset tu casa de muebles de cosas estás en un cambio usted está trabajando y está haciendo muchas cosas para salir adelante frente a lo que tiene que ver con su proyección económica dice que ha tenido algunos gastos que le espera un regalo puede haber una mudanza incluso hay unos documentos y unos papeles que usted está haciendo y que están como estancados si usted tiene un proceso legal está a la espera de una respuesta y si no es que eso está por llegarle a usted tenga pendiente que es usted necesita aclarar muchas cosas sanar su corazón de heridas hay cosas que a usted le han dolido mucho pero vienen responsabilidades nuevas responsabilidades con una proyección de dinero muy buena a nivel económico usted tiene un cambio pero tiene que dejar cosas que ya no son para su vida el pasado que se quede atrás yo le deseo lo mejor bueno y nos vamos con un cumpleañero del día de hoy John Alexander Restrepo le mandamos un feliz feliz cumpleaños John Alexander Restrepo Restrepo doble el Restrepo mayo 23 hoy del 83 bueno debería jugar el número porque está muy con mucho sonido 2383 bueno para John Restrepo le deseo un feliz cumpleaños que ese Júpiter y ese Venus le den los regalos que necesitan que a usted le sirvan y le queden lo único es que usted debe de tomar centro hacer un espacio lanzarse al vacío frente a algo que usted quiere hacer y que tiene miedo de hacerlo hay algo que lo detiene usted es una persona supremamente trabajadora organizada usted quiere hacer las cosas bien pero últimamente las cosas usted no se ha terminado de acomodar pídele al universo para que todo se lo dé aquí hay una situación una situación de confrontación con alguien con una persona con una entidad con una empresa o que usted vea que las cosas no se están dando como usted quiere esto tiene que ver a nivel de dinero y puede estar pasando por situaciones difíciles frente a algo que tiene que ver con que le paguen algo usted va a tener una confrontación con una persona hombre mucho cuidado que no se vayan a ir a agresión o a palabras o a discusiones donde se digan cosas que no se deben yo le deseo lo mejor y que tenga un muy feliz cumpleaños claro que sí le mandamos un feliz feliz cumpleaños de aquí desde el programa bueno y dos que tenemos por aquí con Wilson Bernardina Díaz 8 de agosto del 65 65 8 de agosto del 65 bueno una Leo a ver Bernardina Díaz 8 de agosto del 65 vamos a ver que hay para Bernardina que importante bueno para Bernardina ya dice que alguien le hizo daño en un momento de un pasado y esta persona quedó como muy dolida sin perdonar eso que le había sucedido hace años tiempo atrás esto tiene que ver con una situación que una relación que tuvo con ella usted necesita dejar eso en el pasado hay situaciones que usted no suelta que es el momento de que usted se renueve su mente y no enferme su alma dice que usted tiene que tomar tomar un camino arriesgarse a hacer algo diferente y nuevo también dice que debe cuidar su salud sobre todo lo que tiene que ver con circulación y corazón mucho cuidado con su salud tenga cuidado mire dice que usted necesita un chequeo médico mi señora usted pregunta por cómo le va a ir y yo tengo que decirle que es importante que usted se haga revisar de un médico y mire cómo están sus valores de sangre y qué es lo que está pasando con ese corazoncito yo le deseo lo mejor bueno y nos vamos con la última Beatriz Molinares 15 de febrero del 88 15 de febrero del 88 sí aquí estoy yo que estaba Beatriz Molinares 15 de febrero del 88 yo sé que María Paula ya no tiene tiempo vamos corriendo bueno aquí dice que ella necesita dejar atrás una situación hay algo que muere para renacer esta chica ha sufrido muchas cosas usted necesita dejar atrás usted está en un renacimiento hay situaciones que a usted le han dolido enormemente pudo haber tenido algunos cambios es algo que usted también quisiera como irse para otra parte o tiene gente que le está halando de otro lugar y usted se siente perdida hay muchas cosas que usted necesita sanar pero usted tiene la fuerza para poder lograrlo esta persona necesita una lectura porque usted tiene energías densas y puestas yo le deseo lo mejor Dali muchísimas gracias hoy tomamos un buen tiempo de esta buena información pero es muy importante que se contacten con Dali hoy tuvimos tiempo más larguito como un abrebocas a todo lo que Dali nos cuenta y cuando ya acudimos a ella directamente Dali teléfono donde pueden pedir una cita con usted claro ustedes pueden escribirme al 312-883-5197 312-883-5197 recuerden que me escriben vamos a estar hablando les explico la dinámica y hacemos la lectura para ustedes con mucho gusto y esto es un pedacito de lo que toda la información que yo les puedo dar ya teniéndolos a ustedes sea por virtual o sea en físico y eso van a tener ustedes muchas respuestas y mucha claridad a tantas preguntas y preocupaciones que tienen los oyentes Dali muchísimas gracias las espero la próxima semana un abracito para todos claro que sí bueno y ya llegando al final de nuestro programa el día de hoy muy productivo con muy buena información normalmente este espacio es un poquito más cortico con Dali hoy lo amplié más para tener para que tuviéramos un poquito de lo que significa unas consultas con Dali que obviamente son muchísimo más largas de mucho más tiempo y con muchísima información bueno a ustedes quiero agradecerles les recuerdo el teléfono de la bodega 524 1791 524 1791 aquí tenemos también el cloruro de magnesio que se me olvidó mencionarlo hace un ratito y el cloro citrato de magnesio porque acabé de escuchar un audio que quieren que haga un podcast un audio más exclusivo de las diferencias entre el citrato y el cloruro y los magnesios en general entonces lo vamos a hacer pero me quedé pegada con el cloruro el citrato de magnesio que es especial para una buena digestión para una buena salud cardiovascular para ayudar a construir el sueño a un bienestar en el sueño a que nuestros músculos estén muy bien y algo siempre muy importante a que nuestros huesos estén fortalecidos y eso lo hacemos con el magnesio muchos otros procesos más recibimos con un muy buen magnesio teléfono de la bodega 524 1791 los espero mañana a las 8 en punto por la voz de cali aquí estaremos con wilson y quienes nos escuchan por radio calima para que ya se vayan pasando escuchar el programa directo desde las 8 de 8 a 9 por la voz de cali maria pablo toro quien les habló gracias por la compañía los espero chau chau finaliza por hoy naturaleza y salud volveremos con los temas que a usted le agradan tratados en forma amena con positividad y profundidad naturaleza y salud m 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 ¡Gracias!